En este escenario de los 50 años a continuación se presenta con todos sus éxitos Milly Brites Señoras y señores Respetable público fiestero Empieza el show en vivo De Milly Brites Y su banda Preparen los pasos prohibidos Que la fiesta empieza Y todo el mundo con las palmas arriba Palmas Hey, hey, palmas Y todo el mundo con las palmas arriba La, 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 la 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 La, 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 la La, 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 la La, 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 la 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 La, 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 la pero Hay Lluc ha Mmm el sapu que Ayura Se embuezará Ni ajar o monbrú De lléventes se poján Abadete en la culpa Si un mi base Busco que De lléventes voy La se consolará A ver como dice salto Bien fuerte dice Mábae quere Má fuerte Ayer Se cuacó intero Jujá Y no jaron ¿Qué pasó? ¿Se cansaron o qué? Eh, 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 eh Que viva salto de Guayán Chiquitita dime por qué Tu dolor hoy te encadena En tus ojos hay Una sombra de gran pena No quisiera verte así Aunque quieras disimularlo Si es que tan triste estás ¿Para qué quieres callarlo? Chiquitita sabes muy bien Chiquitita sabes muy bien Que las penas vienen y van y desaparecen Otra vez vas a bailar Y serás feliz Como flores que florecen Chiquitita no hay que llorar Las estrellas brillan por ti allá en lo alto Quiero verte sonreír Para compartir Tu alegría Chiquitita Y me ayuden a ver Haciendo así ¡Eh, eh, eh! ¡Más fuerte! ¡Eh, eh! ¡El sol! Chiquitita Chiquitita no hay que llorar Las estrellas brillan por ti allá en lo alto Quiero verte sonreír Para compartir Tu alegría Chiquitita Y otra vez Quiero compartir Tu alegría Chiquitita ¡Eso! ¡Y los aplausos! ¡Pea jaena! Contentísimo y feliz de estar una vez más Con toda la familia de Salto del Guairá A Yepapé Farrea Cuápe de gente Es dañame eso ¡Eso! ¡Eso! Espero que la estén pasando muy bien Buenas noches para todos A los amigos A las señoras A las mamitas preciosas A las mamasotas también A los niños y a las niñas Esta noche vamos a cantar Hay muchísimos artistas todavía que vienen Quiero agradecer de todo corazón Al intendente de la ciudad de Salto del Guairá El señor Héctor Morán Gracias Marcelo Muchísimas gracias El doctor Beto también Y esta canción Que con felicidad Ha llegado a cuatro millones de reproducciones Y dice más o menos así Quédate otra vez Quédate toda Quédate otra vez Quédate más de las dos Me regánale el grito fuerte ¡Qué hacemos juntos! ¡Eh! 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 Tan fácil que es enamorarme Y tan difícil olvidarte Porque la vida me juraste Y hoy te busco y tú no estás Aunque me duela ver tu foto ¡Eh! Entra mi corazón roto Por si mañana te vuelvo a encontrar ¿Cómo? Y ya no sé disimular Llamo y no te puedo hablar Tu recuerdo qué Algo en ti quiere volver Y algo en mí te va a encontrar Tu recuerdo no se va No se va No se va Quédate otra vez Quédate otra vez Quédate toda la noche Quédate otra vez Quédate más de las doce Quédate otra vez Que mi corazón olvida Amor así no se olvida Y no se va No se va No se va Quédate otra vez Quédate toda la vida Quédate otra vez Tú eres mi bala perdida ¡Eso! Y a ver si conocen esta canción Escribo mensajes Todas las noches Pero los borro Pa' quedar en piso Ese mal rato Mejor me lo ahorro Mi orgullo es tan grande Y abajo me pesa No pienso humillarme Pero igual quiero Y la cantan ustedes A ver De ver De ver Pero al contrario Estás allá donde te extraño Quisiera pedirte Que vuelvas Que vuelvas Otro Deberías estar aquí Aquí donde te quiero Pero al contrario Estás allá donde te extraño Quisiera pedirte Que vuelvas Que vuelvas Para que mi cuerpo El alma le devuelvas Se cansaron Vamos a hacer una cosa Orecoa Permiso Y Popes Seiza Las manos Arriba Y a tu malicia Allá Pemenda Pamao Se casaron Todos los Los muchachos Por acá Están siguiendo Nuestro camino Orecoa Permiso Y Popes Seiza Las manos Arriba Y el que tiene permiso De farrear Hasta las seis De la mañana Y Del Y Y cuando llegan las horas de la tarde Que me encuentro tan solo y muy lejos de ti Y me provoca volver a los guayabales De aquellos habanales donde te conocí Y mis recuerdos son aquellos paisajes Y los estoy pintando exactos como son Y ya pinté aquel árbol del patio Que es donde tú recocas cuando calienta el sol Sigo aquí Eh, 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 eh Pinando el paisaje sabanero Porque aquí Es donde están todos mis recuerdos Vení Corazón, vení Vení Más cerca de mí Ay, vení mi amor que quiero Estar siempre contigo Ay, vení mi amor que quiero Estar siempre contigo Que los habanales Están esperando Que los habanales Están esperando Palmas, palmas A ver Quiero ver a todo el mundo Levantando las manos arriba A todo el mundo Todo el mundo Ay, yo tengo un carro, tu último modelo Pero aún no lo saco, le fallan los... Todo y todo mi carro es un vacilón No usa gasolina, lo saco con ron Ay, pipiripi, pipiripi Es el pito de mi carrito que suena así Ay, pipiripi, pipiripi Es el pito de mi carrito que suena así Y tiene buena tanque, buena batería Él no prende casi con la mujer Y tiene unos problemas, no se meten los daños Si abro la chacleta, se para el eje de mazo Ay, pipiripi, pipiripi Es el pito de mi carrito que suena Ay, pipiripi, pipiripi Es el pito de mi carrito que suena ¿Qué importa más? ¿La plata o el amor? Señora La plata o el amor O sea, que orenta la amurora Pesaje, mamangos ahí Aní que se me mueven, dati Y vamos a ver con esta canción Si les gusta, canten con nosotras Así dice Cuando apenas Cuidadito, que un amor Puntas encontrar Cuando apenas era un pobrecito Mi mamá me decía Cuidadito, que un amor Puntas encontrar Y luego Le pregunté ¿Cómo podría saber Lo que la María Me miró Luego se sonrió No la busca así Como muy bonita Porque al pasar el tiempo Se le quita Busca ¡Venduque! Nada más que amor ¡Eso ya está abajo! ¡Venduque! Me pregunté ¿Cómo podría saber Lo que la María Me miró Luego se sonrió No la busca así Como muy bonita Porque al pasar el tiempo Se le quita Busca amor ¿Qué cosa? Nada más que amor Busca amor Nada más que amor Busca amor Nada más que amor ¡Seguimos! ¡Esa! Este aguacero que me está cayendo Mamita mía que me tiene loco Y con ese frío que me está mandando El agua ardiente que ya está muy poco Ábreme la puerta mamita que... Que me estoy mojando Ya no aguanto más de aguacero Me estoy congelando Ábreme la puerta mamita Que me estoy mojando Ya no aguanto más de aguacero Me estoy congelando Eso es que seguimos con las palmas arriba ¡E! 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 ¡Eso! Ese aguacero que me está cayendo Mamita mía que me tiene loco Y con ese frío que me está mandando El agua ardiente que ya está muy poco Y este aguacero que me está cayendo Mamita mía que me tiene loco Y con ese frío que me está mandando El agua ardiente que ya está muy poco Ábreme la puerta mamita Que me estoy mojando Ya no aguanto más de aguacero Me estoy congelando Ábreme la puerta mamita Que me estoy mojando Ya no aguanto más de aguacero Me estoy congelando Y seguimos con las palmas arriba y arriba Para todos los barrateros como nosotros ¡Eso! Porque me reprochas mi amor Que yo andé tomando Si hace tiempo te lo advertí ¡Vete acostumbrando! Vete acostumbrando Ahora vuelvo a casa creyendo Que me estás guardando Fumita y cariño Y te encuentro celosa y rabiando Cuando nos conocímos ¡Vete acostumbrando! ¡Vete! ¡Vete acostumbrando! ¡Vete acostumbrando! la caderita con el crisol enlazareno, que tú me regalaste, Carmen, que tú me regalaste, que tú me regalaste, Carmen, que tú me regalaste. Ay, Carmen, por eso no voy a olvidarte, si ahora te llevo dentro, Carmen, muy dentro de mi pecho, a ti enlazareno, Carmen, a ti enlazareno, a ti enlazareno, Carmen, a ti enlazareno. Ay, Carmen, pero me queda tu retrato, el lindo pañuelito blanco y el rizo de tus cabellos, Carmen, el rizo de tus cabellos, el rizo de tus cabellos, Carmen, el rizo de tus cabellos. Ay, 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 ay. Y aguas, aguas, ya llegó el bailador. Ay, Ariel. Ay, 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 ay. A todos los bailes no puede faltar, un amigo mío que les voy a platicar, a todas las chicas las ha enloquecido, los ha destornado con su forma de bailar, las muchas salidas no no quieren bailar, están esperando Sergio el Bailador, cualquier tiene gracia cuando lo hace con sabor, y a ella les gusta la... Y ya llegó, ya llegó, ya llegó, ya llegó Sergio el Bailador Llegó, llegó Sergio el Bailador, ya llegó Sergio el Bailador Bailar calado le gusta más, y ya llegó Sergio el Bailador Ok, ok, y ya llegó Sergio el Bailador Nunca presumido, es un buen amigo, dime te lo bailes, bote ya te vino Es el Bailador, tiene corazón y es enamorado, ven ¿Qué le digo si la miro cuando la miro ayer? Mi corazón se estremite y empiezo a torno a mudear ¿Qué le digo si la miro cuando la miro pasar? Mi corazón se estremece y empiezo a tardar a mudear La del boña colorado Me trae todo el día mareado Me trae todo el día mareado La del boña color Muchísimas gracias ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! Le ajustó Ya tenemos permiso de irnos me imagino Todavía Y ya hay una más Ay para qué me mandan poner esta cosa si yo no sé usar Bueno igual mamá Vamos a una cosa Amiguitos me podés ayudar Esa señora quiere que me vaya a cantarle Con una condición Yo también Gracias Y esta canción que vamos a cantar ahora Peñaten de Boranque Esta canción Quiero saber si en esta noche Tarde noche ¿Mandan las mujeres o los hombres? El grito de las mujeres Todo lo que quieran gritarle a su marido Este es el momento El grito de las mujeres Y el silbido de los muchachos ¿Dónde están? Igual te amamos Esperame Yo todavía no te bajo la caña Esperame Y ya por ahí Te lingo amigo Yo también te amo amigo Esta canción Siempre digo Nosotros tenemos que admitir también que los Varones Los caballeros nos hacen también felices de vez en cuando De vez en cuando Cada fin de mes Cada fin de mes Y por eso Y por eso Para todos mis amigos Jóvenes Señores Caballeros Esta canción Que quiero Mira Esta canción Así que yo quiero llevarme aquí en el corazón Así que cuando suene esta música Quiero que se escuche el grito fuerte Y dice Vamos a cantar juntos Y yo sé bien Pero el día en que yo me muera Sé que tendrás que llorar Ustedes Yo Dirás que no me quisiste Pero vas a estar muy triste Y así que me vas a quedar Con dinero y sin dinero Hago siempre lo que quiero Y mi palabra es No tengo trono ni reina Y esto Ni nadie Que me mantenga Pero sigo Siendo el rey El grito El grito Y esta canción Va para mi amigo Héctor Morán Eso Una suegra en el camino No Y da igual Una piedra en el camino Me enseñó que mi destino Era rodar y rodar Ustedes Después me dijo don Héctor Que no hay que llegar primero Pero hay que saber llegar Con dinero y sin dinero Hago siempre lo que quiero Y mi palabra es la ley No tengo trono ni reina Ni nadie Que me mantenga Pero sigo Siendo el rey Ahora sí me imagino Que ya nos vamos ¿O no? Vienen mis amigos De Cumbia Juan Viene Mi amiga La reina De la cumbia Marilina Sí Pero nosotros No podemos irnos Compas Este es mi problema Porque Dios me dio Una voz así muy gruesa Pero me dio patitas cortas Así que no puedo No puedo subirme rápido No, no podemos irnos Sin cantar la mejor música Del mundo Y catuico Y apurajé Y polka Paraguay a la mitad Sí Pero con una condición Vendé tu llama amigo Ya no tenemos 20 Ya no tenemos 20 Cuando suena esta canción Hermano querido Toñez en duque Zapucay Jata poná Ñando en baete Te dice No, no tenemos 20 Técnica de la mitad Y la mitad No, no tenemos 20 Hacemos Técnica de la mitad Más Técnica de la mitad Y Testing ¡Elso! ¡Elso! Espero que no se olviden de mí muy rápido Se batalló ¡Saltando! 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 ¡Oh! Hay un mingo y baite Saltando Vamos a caer A cura que embaraca Felicia que acá maca tu te Paraguay ningo sabe A cura va ser estare A la hora yo crece Peina acá en tu Cerro no iró la corneta Acá la caballoneta Chacó afuera sururú Acá mi santa meirú Balino típe y catúro A lo habita yo curo Roja silva A la hora yo crezca Se la reita lo que ya está Fronte el alado Acá la cuba y divón Y abá Daí potán que se cambia Sin más cruceres al ver A la hora yo crezca Y se supe que cantar Se roba a la corneta Se fusil de mi botín Se rechace manekina Revención de Catalina Terejo ser huayí De que sean el guaraní Que poejo despeciaba Lo operado y lo portaba Bajo el sagrado pubí Saltando, saltando ¡Wow, wow, wow, wow! Momburi guringo ayú Allá que otamante querida Su corazón no lo aguanta Allá que otamante querida Su corazón no lo aguanta ¡Ah! ¡Adiós lucerito alba! ¡Adiós lucero poná! ¡Por qué tan muere puta ama! ¡Adiós lucero poná! ¡Adiós lucerito alba! ¡Adiós lucero poná! ¡Adiós lucero poná! Amba no está desquebrando, cuira misca, ulape guaysa Porque en Dareco hay consuelo Amba no está desquebrando, cuira misca, ulape guaysa Porque en Dareco hay consuelo Mi linda paloma blanca, hay un miro no roto pay A perder tema la esperanza Amba si voy, ruca y cucahue, ingrata paloma blanca Hay un miro no roto pay, a perder tema la esperanza Amba si voy, ruca y cucahue Ingrata paloma blanca Con, con, con A veces en la vida todas las personas tenemos una batalla adentro todas las personas pasamos momentos felices y momentos tristes y saben que es lo bueno de a pesar de todas las cosas poder encontrarnos esta noche y poder festejar porque la vida hay que festejarla porque mañana no sabemos y esta canción a mi me toca mucho porque con este trabajo que hace más de tres días que no estamos en nuestra casa esta canción quiero dedicarle a todas las madres y a todas las mujeres presentes en especial a la mía que aparte de haber cuidado de mí, de esta niña que no se queda a una parte está cuidando hoy el ser más importante que tengo que es mi hijo para venir yo a cantarle a ustedes esta canción cuando suene quiero regalarle este grito bien fuerte a todas las madres y en especial a la mía y dice más o menos así y me ayudan a ver haciendo los caminos de la vida son muy difíciles de andarlos difíciles de caminarlos yo no encuentro la salida y yo pensaba que la vi cara distinta cuando estaba pequeñito yo creía que las cosas eran fácil como ayer que mi viejecita buena se esperaba por darme todo lo que necesitaba y hoy me doy cuenta que tan fácil no era porque mi viejita ya está cansada de trabajar pa' mi hermano y pa' mí y ahora con gusto me toca ayudarla y por mi vieja luchar hasta el fin por ella luchar hasta que me muera y por ella no me quiero morir tampoco que se me muera mi vieja pero que va a ser destinos así los caminos de la vida no son como yo pensaba como los imaginaba no son como yo creí y los caminos de la vida difícil de caminarlos yo no encuentro la salida eh, 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 eh muchísimas gracias tanto de Guairá en mi corazón siempre gracias Héctor Morán gracias Marcelo te quiero muchísimo amigo gracias al doctor Beto también mi amigo del alma gracias Checho gracias Sebas gracias compañero gracias Jorge gracias a ustedes familia gracias una foto con ustedes por favor gracias 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 mi entreme otra vez una, dos o tres lastimame de vuelta que me acostumbre que haré como que te olvide sí, 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 sí como que lo supere rompeme el corazón Nosotros levantamos todas las manos por favor Arriba esas manos, arriba las manos Tanto del Guairá Como que nunca pasó Porque en realidad no sabes lo que duele Dalo todo por alguien que no te quiere